¿Estás viendo la... como yo la veo, Dubán? Creo que sí, Felipe. Es... es una mujer. Una mujer. Sí, es una mujer bonita. Muy bonita. Y tiene oscuros los cabellos, sí. Y tiene ojos claros. Pero no sé qué está haciendo. No está haciendo nada. Está sentada como si viniera en un automóvil. Se acerca. Se está acercando. Se acerca. Se está acercando. Yo la he visto antes, Dubán. Siento que la conozco. Que esa señora es algo mío. Y yo... Y yo también siento lo mismo. Pero no puedo saber quién es. También siento que sufrió mucho. Que está muy nerviosa. Desde que salimos la noto nerviosa, señora. ¿Te pasa algo? No. Nada. ¿Qué la llevó al pueblo de Trinidad? Un asunto urgente. Sí. Es un asunto muy urgente y delicado. Por eso necesito llegar cuanto antes. ¿Falta mucho? Pues ya debíamos haber llegado, pero... con esta carretera tan oscura y tan pésimas condiciones. ¿No podría ir más rápido? A este paso nunca llegaremos. Mire, señora, definitivamente usted va a tener que tener paciencia. Yo ese sector no lo conozco. Y con una carretera como esta, en cualquier momento podemos atiendarla. De cualquier manera, intente ir más deprisa. Por favor. Ella tiene mucho afán de llegar. Pero el camino es muy oscuro. Por eso se angustió más. Y más. Porque creemos que la conocemos, Felipe. ¿Podría ser nuestra mamá? ¿Podría ser nuestra mamá? ¿Seguro que piensa reunirse con familiares? ¿Usted tiene familia en Trinidad? Sí. Tengo familia. Dos seres muy queridos que lo representa todo para mí. Porque es lo único que me queda en este mundo. Voy por ellos. ¿Usted cree que podría encontrar alojamiento en ese pueblo hasta ahora de la noche? Mire, señora. Para serle franco, no tengo ni la más remota idea. Si usted no ha ido a ese pueblo, yo sí que menos. Pero me supongo que sí. Tenías un pueblo muy grande. Debe dar de todo. Señora, ¿y su familia no le darán alojamiento? No. Ellos no pueden. Se lo suplico, señor. Vaya más rápido que está muy tarde. De verdad es que está muy angustiada. Y hasta tiene ganas de llorar. Yo lo siento. ¿Por qué no me contestas, Felipe? Felipe, ¿crees que puede ser nuestra mamá que viene por nosotros? Yo no sé. No sé quién es. No sé. La abuela aseguró que nunca volveríamos a verla. Pero yo no pierdo las esperanzas. Felipe, ¿sigue soñando con esa señora? Sí. Todavía la veo. Se acerca. Se acerca cada vez más y más. No puedo ir tan rápido como usted me pide, señora. Tendré que irme más despacio porque esta carretera cada vez se complica más. No quisiera llegar a la medianoche. O quiera, señora. ¿Qué es eso? ¡Cuidado, señor! ¡Tráganle! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? No sé. Creo que algo malo le ocurrió a esa señora. ¿Por qué? No sé. Sentí que se caía. Que se iba a un hueco. Yo creo que se mató. No me hagas dar miedo. Mejor déjame meter en tu cama. No, no te metas. No me gusta. ¿Por qué no? Porque para eso tienen la tuya. La abuela dice que ya estamos muy grandecitos y que los hombres no deben dormir juntos. Quítate, mongólico. Está bien. No me dejes. Pero cuando yo hoy truene fuerte no te dejaré meter en la mía si me lo pidas de rodillas, egoísta. Niños, ¿qué significa este escándalo, ah? ¿Por qué están levantando a gritos la casa a semejante hora? ¿Están bien? ¿Quién está ahí adentro? ¡Abra la puerta, por favor! ¡Abra! Señor. Señor, ¿qué le pasó? ¡Respóndame, por favor! ¡Abra la puerta! ¡Sálvame ahí! ¡Me escucha! ¡No, abre! ¡Intente salir, intente abrir, señorita! ¡Debe tener el seguro puesto! ¡Inténtelo! ¡No! ¿Qué no te sientes, señorita? ¿Se encuentra bien? ¿Está herida? Yo estoy bien, pero el conductor no. Está desmayado, no me responde. Ayudera, por favor. Ayudera. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? ¡Está muerto! ¡Espérense, señorita! ¡Espérense, señorita! ¡Espérense, señorita! ¡Espérense, señorita! Bueno, pero no me hablen al tiempo. Por Dios, me aturben y no les entiendo nada. Te lo juramos por los pedos de Cristo, abuela. Duván y yo soñamos lo mismo con esa señora. Ah, ¿otra vez comenzaron con sus pesadillas y sus sueños extraños? Me estoy aburriendo de que me despierten por fronterías. ¿Ustedes saben qué hora es? Pero, abuelita, es que fue lo más real. ¡Como si lo estuviéramos viendo! Si Duván y yo lo soñamos al mismo tiempo. ¡Como si lo estuvieramos mirando la televisión! Ah, ¿con qué es eso? Claro, porque aunque se los tengo prohibidos, se ponen a mirar televisión hasta tarde en la noche y después tienen pesadillas. Ay, voy a tener que sacar este bendito aparato del cuarto. ¡No, abuela, por favor! ¡No, abuela, abuela, abuela!